Buenas tardes, Europa sigue ganando posiciones, ya lleva bastantes días, desde antes de firmarse el acuerdo, pues donde ya se descontó que así iba a ser, pues está acumulando días de ganancia y como vemos en este gráfico ampliado, pues del futuro del DAX, está casi pasando el canal bajista al alza, vamos a ver si se confirma, si esto es así, aún las velas son un poco pequeñas y si esto es así, pues de momento se plantará el DAX en 12.000, seguramente podría llegar a máximos y Eurostos e Ives, que están exactamente en la misma situación, pues harían lo mismo. Hoy por lo demás, el día ha sido de esperar a ver qué pasa en el Parlamento griego, donde hoy se está votando toda la batería de propuestas que la Troika le dijo a Grecia que tenía que poner en marcha hoy mismo, parece que más o menos la mitad de la cúpula directiva de Seriza no está a favor del acuerdo, posiblemente pase con los votos de la oposición y esto podría abrir una crisis política en Grecia. También ha sido importante hoy que la bolsa china ha vuelto a caer, ha caído un 3%, a pesar de un dato de Producto Interior Bruto, mejor de lo esperado, pero que ha levantado las sospechas de los operadores, no se fían de que sea un dato exacto del todo y también se está pendiente de los bandazos que está dando el petróleo en función del acuerdo con Irán. Desde el punto de vista técnico en Estados Unidos, se aguantó en la media de 200 en el Standard & Poor's y sigue subiendo también con bastante tranquilidad.